Muchas cosas que parecían perdidas. Recuperó solidez defensiva, recuperó convencimiento, volvió a dejar algunas sensaciones que había dejado en el primer tiempo con Colombia, en algunas sociedades como Yotún, Cueva, que volvieron a aparecer. Carrillo sigue siendo el mejor jugador de Perú en ofensiva en la eliminatoria. Y hemos encontrado a un delantero extraordinario para lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué tiene la padula que hoy día es tan valioso? Dásela siempre, dásela siempre. No son los ojos, la padula está acostumbrada a jugar en equipos defensivos. Claro. Ay, 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 ay. Aguanta, aguanta, aguanta. Yo lo dije. ¡La tocó, la tocó! Este 4-4-2 se las trae. Esto es Oléculo. Contento por el partido, contento por el rendimiento, con la recuperación, sorprendido. Debo reconocerlo, sorprendido. No esperaba un rendimiento así de bueno. De la selección. Porque creo que el resultado tiene relación con lo que hizo Perú hoy día. Individual y colectivamente. Ecuador llegaba mucho mejor que Perú. En una zona o una cancha. Y en un contexto muy difícil. Y un empate en un resultadazo. Un empate se consiguiera como se consiguiera, metiendo seis atrás o lo que fuese, por nuestra realidad y el partido que tuvimos con Colombia y todo lo que estamos viviendo, era un resultadazo. La victoria ha sido una hazaña. Pero una hazaña conseguida con argumentos, conseguida con un esfuerzo impresionante de todos los futbolistas. Con un buen partido que nos hizo recordar la mejor versión de varios de ellos. Tapia jugó 8 o 9 puntos. Pedíamos, y me incluyo en la crítica a Tapia, para que pudiese igualar el nivel de su club. Hoy Tapia jugó un partidazo. Defensivamente, para despejar todas las pelotas, para meterse entre los centrales, para captar todos los rebotes, para friccionar, para incomodar. Y cuando la tuvo, preciso, con mucho criterio, él empieza la jugada del primer gol peruano. Me encantó el partido de Tapia, me encantó el partido de Advíncula, que hace rato tampoco redondeaba una gran actuación. Contigo en el partido ante Colombia hablabas mucho de las salidas de Galese y hoy creo que se manifestó de la mejor. Mejoró mucho Galese, mejoró mucho Galese y Cueva bastante más cómodo desde la izquierda. Bastante más cómodo desde la izquierda, de repente con la cancha de frente, no siempre recibiendo de espaldas con la marca de varios. De 10 o ahí de enlace, creo que tienes que atravesar un momento de mucha lucidez, muy fino, porque el margen de error es menor. Y creo que por la izquierda tuvo más libertad para moverse y con Peña por el centro. Ya vamos a profundizar para que todos puedan dar sus primeras impresiones. Pero bastante contento con el rendimiento y con el resultado. Eso, eso, muy bien. Un resultado exactamente igual al que obtuvimos aquel 5 de septiembre del 2017 en clasificatorias para el Mundial de Rusia. No en el mismo estadio, no en el Atahualpa, esta vez en otro, pero en Quito. Resultadazo. Bueno, estos tres puntos nos ponen de nuevo en competencia. Si es que alguien por ahí pensó que podíamos estar tal vez fuera, esto ya es una clara muestra de que ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. A propósito de poner en duda, por mucho tiempo, antes de su ingreso a la selección, Gianluca Lapadula estuvo en el ojo de la tormenta, ¿no? Y fue muy cuestionado por distintos temas, ¿no? Nacionalidad, amor a la patria. Ya pienso yo que desde lo futbolístico no fue tanto así, pero creo que más allá de poner a un lado hoy con el partido que se ha jugado todo esto que se dijo, si hay algo que resaltar creo que es lo profesional que es, ¿no? Cuando le toca hacer las cosas. Él, como lo comenté hace un tiempo, cuando tú hacías, o Pedro hacía una pizarra, me parece que no había, me parecía en ese entonces que no había jugado nunca en altura. Este es su primer partido en altura y veamos lo bien que lo ha hecho, ¿no? ¿Y por qué lo menciono aquí? Porque alguien que demostró con estadística, con números, revisando partidos de este gran seleccionado peruano es el señor José Chávarri. Demostró que había un rendimiento futbolístico que la selección iba a necesitar y aquí lo dijo y con eso te doy la palabra. José, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, lo dije porque, bueno, ustedes saben que yo veo un poco de fútbol europeo, entonces ya... Perdón, música de fútbol europeo, por favor. Y este... Bueno, decir que estoy feliz de la vida, ¿no? Estoy feliz. Yo tampoco pensé que se iba a ver ese resultado, ni de lejos. Y feliz, feliz porque además incluyó a López, porque Ramos lo hizo muy bien, por... Bueno, porque más allá del sublime juego de cueva, Peña lo hizo bastante bien también. Y lo de la Puebla, te digo, o sea, quiero decir que poco a poco se va renovando el equipo y eso está bien, y eso está muy bien. Porque creo que de esa manera es donde está el camino del éxito. Ahora, contestando a tu pregunta y después haciendo un comentario también sobre qué significa para mí este momento. Desde un principio me pareció, y lo sigo sosteniendo, que es un jugador muy bueno para la selección peruana. ¿Y por qué digo esto? Porque allí en los equipos donde ha jugado, salvo el Milan, que era un equipo pues plagado de estrellas, pero salvo el Milan, él ha jugado en equipos con... Vamos a decirlo en el contexto, porque es la seriedad, pero ha jugado en equipos, digamos, con no mucha riqueza futbolística. De hecho, varios de sus equipos, o alguno de ellos, ha descendido. Entonces, él ha sufrido mucho eso. Y a pesar de eso, en esos equipos, él se las ingeniera para anotar. Y cuando uno veía sus partidos, o los resúmenes, o sus estadísticas, uno terminaba concluyendo, y eso es lo que hemos visto hoy, que es un jugador muy inteligente para jugar al fútbol, entiende muy bien lo que tiene que hacer como delantero. Tiene muy buenos movimientos. Muy buenos. Ahí donde se... Y además tiene un desgaste físico impresionante. Impresionante. Entonces, esas cosas para mí son importantes. Y después, valorar muchísimo lo que ha ocurrido hoy, pero no al extremo de sostener que es un nuevo comienzo, o que no, yo creo que hay que... Es importante verlo en su verdadera animación. No hablarías tú de reanudación. No, no, no. Yo creo que los muchachos han mostrado la actitud que muchos nos mostraron. A las que nos tenían acostumbrados. Claro. Entonces, hoy la volvieron a mostrar, y eso, acompañado de lo que ya saben hacer, que es jugar al fútbol, da como resultado esto. Exacto. Por eso, para mí es un reencuentro con esto que tenían. Sí puede ser un punto de quiebre. Puede ser un punto de quiebre en la medida en que en el siguiente partido, y probablemente el subsiguiente, se sostenga. Pero si el siguiente partido no vuelve a ocurrir, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a decir, no, eso era solamente flor de un día, no. Yo creo que hay que analizarlo desde ese punto de vista, en mi opinión, y es que, básicamente, han jugado un partido excelente, aquello a lo que nos tenían acostumbrado, y esperemos que esto continúe. Y hay que felicitarlos, porque la verdad que han estado 8 o 9 puntos. Mientras ustedes comentan esto, el partido de Chile y Bolivia se sigue llevando a cabo, y le acaban de cobrar un penal a favor de Bolivia. ¿Por qué digo esto? Porque de todos los que estamos en este cuarto, hay una persona, pues, muy, muy, muy atenta al partido, porque ya tiene la tranquilidad del triunfo que necesitaba nuestra selección. Él ya está relajado, ayer claramente como todos, nervioso, pero hoy feliz, feliz, y lo sé por los gritos, por los alaridos que me dieron con Gino en el gol. Ya, ya lo armó, ya. Ya lo armó, ya. Y hay otro sí. No sé, la Copa América. Sí, sí, sí. Y es el gran... Sí, no, a ese, no, la Copa América es un laboratorio para él, ya. Y es el gran Diego Rebagliati, a quien saludo. Buenas noches, Diego. ¿Qué tal, muchachos? Sí, feliz, ¿no? Feliz, la verdad, yo estaba muy, muy, muy preocupado ayer. Sentía que nos enfrentábamos contra un gran Ecuador. Y de las pocas cosas que nos generaban esperanzas, era que el equipo hiciera un partido casi perfecto. Ayer hablaba José al inicio de su comentario de rendimientos individuales por arriba de 7 puntos, y creo que se dio, ¿no? Se dio. No hay un jugador de Perú que haya estado abajo de 7 puntos hoy. Quiero, han mencionado ustedes a los más destacados, y quiero complementarlo, ¿no? Jugadores que debutaban en la selección como titulares, como Marquitos López, que hizo un partido muy correcto. Abram, que siempre pasa desapercibido y terminó jugando muy bien. Yotun, que hoy día no la descoció, no fue decisivo, pero siempre que necesitamos a alguien que pidiera la pelota, estuvo ahí. Peñita, en lo suyo, creo que fue un acierto que juegue Peña, le dio un poco de fútbol, un respiro, y después entró Aquino, se turnaron ahí un poco los dos. Tático Peña para ser, ¿no? Iberico mismo haciendo el esfuerzo, entrando en un momento difícil contra un lateral como preciado, que es muy bueno. En fin, creo que lo frustramos a Ecuador, creo que Ecuador se confió un poquito. Yo sentí que Ecuador no estuvo del todo preciso, pero eso no es tema nuestro, y a partir de eso, gol de Bolivia. ¡Qué golazo! Sí, Marcelo Marte, Marcelo Marte es de penal. Dicen que José tenía así los penales. Faltan 10 minutos. A mí, alguno podrá decir, bueno, con esto Bolivia nos saca un punto. A mí, los empates, dámelos todos. Dámelos todos porque... Menos que Argentina, que debió ganar la Colombia. Claro, que Argentina debió ganar la Colombia, que lo voy a dar a la que sumen. Nosotros estamos... Empatan en el último... Yo ayer dije algo que me encantaría creérmela, pero soy un... En esto soy absolutamente... Voy a confesar que soy incoherente, como siempre digo, en eso de no mirar la tabla. Yo digo, no hay que mirar la tabla porque no hay que volvernos locos con la tabla. Pero también es real que estamos a cuatro puntos del cuarto y quinto lugar. Y si Chile no gana hoy, estamos a dos puntos de Chile. En fin, hay mucho por hablar. Y nos estamos yendo a la Copa América de Brasil con el mismo puntaje con el que nos fuimos a la Copa América Centenario, pero con una sensación totalmente distinta. Porque yo creo que el equipo hoy recuperó muchas cosas que parecían perdidas. Recuperó solidez defensiva, recuperó convencimiento, volvió a dejar algunas sensaciones que había dejado en el primer tiempo con Colombia, en algunas sociedades como Yotún, Cueva, que volvieron a parecer... Carrillo sigue siendo el mejor jugador de Perú en la eliminatoria y hemos encontrado a un delantero extraordinario para lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué tiene la padula que hoy día es tan valioso? Dásela siempre. No, no solo eso, José. La padula está acostumbrado a jugar en equipos defensivos. Porque la padula siempre ha jugado en equipos que... Cuando estuvo en Winland, lo decía en José, ha jugado... O sea, los equipos... Para no decir que son equipos chicos, porque los equipos chicos no siempre en Italia van a jugar contra equipos grandes. Algunos partidos les toca jugar casi mano a mano. Pero son equipos básicamente defensivos. Que sobrevive. Y él sabe muy bien convivir y moverse en espacios. Y hoy día apareció lo que había faltado contra Argentina y contra Chile. La buena lectura de Cueva, de Carrillo, de Renato, para entender a partir de... El espacio. Seguramente a partir de lo que el comando técnico les ha enseñado, porque se los muestran mucho en videos y de un conocerlo un poco más a la padula, aprender que hay que habilitarlo de una determinada manera. Y hoy día se cansaron de darle pelotas. Y no es que la argolla en octubre había decidido no darle la pelota a la padula y en junio decidieron por arte de magia que ahora sí se la van a dar. Esas son tonterías. ¿A que no hay argolla? Lo real... Claro, hoy día se acabó la argolla. Por eso digo. Claro, hoy día no hubo argolla cuando no se la querían dar. No, toma tiempo. Toma un poco de tiempo. A los buenos jugadores le toma un poquito de tiempo. A los grandes no les toma nada. Pero hoy día lo leyeron casi siempre bien y él también fue capaz de generar las dos asistencias una para Cueva y otra para Víncula maravillosas en los goles de Perú. No sabe estar No sabe que mañana es jueves No importa nada más No importa la verdad No sé nadar No sé dónde empieza la orilla Huele tan mal que todo parece mentira No importa la orilla No importa nada más